José Miguel de Castillo, bienvenido. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Qué hacemos con la carne? ¿Comemos más carne de lo que debemos? Sí, de hecho la Organización Mundial de la Sur recomienda reducir el consumo de carne. O sea que es una buena idea pautarla un día menos a la semana y... ¿Pero eso desde cuándo? Porque yo recuerdo cuando era pequeña que a mí me... Es que aquí cambiamos... Mi madre todavía me lo dice, ¿eh? Hay que comer carne, dale carne a los niños. Sí, los potitos, yo recuerdo los potitos que arrancamos... Vivimos en una sociedad del exceso, Vicky. Somos excesivos en todo. Casi cada día, casi cada comida es como antes era un banquete, lo que antes era un banquete. Hay que reducir la ingesta de prácticamente todo y probablemente comer más verdura. Mira, Manu, cómo se sabe su mienta. No, claro. Es que Manu que ha estado, no se sabe cuánto tiempo cuidándose dirá que se cuide todo, que aquí nadie coma de nada. Pero ahora voy a hablar en serio del lunes sin carne. Me parece que es una iniciativa maravillosa. Creo que verdaderamente, ¿sabéis qué? Sin carne de todo. O sea, sin carnet, ni vacuna, sin pescado. Exactamente. Nada de origen animal. Sobre todo lo que pretende es reducir el impacto de la explotación animal, que me parece que es importantísimo. Y yo quiero sugerir, porque yo le he estado dando vueltas estos días, quiero sugerir platos que se pueden hacer con proteínas vegetales. Hay seitan, hay tofu... Pues yo te puedo hacer algunos. Mejora la salud y si es por los animales, perfecto. Pero vamos, después hablamos contigo, que nos tienes que contar todas estas cosas interesantísimas. Y estamos con Rosa, esa pedazo de mujer que hoy viene a contarnos de todo. No os lo perdáis. En el plató de tendencias conoceremos todo sobre la nueva vida de Rosa López, sus recientes éxitos y su nuevo disco que sacará a la venta próximamente. Pues aquí estamos con José Miguel del Castillo, preparador físico. ¿Qué te parece esta iniciativa? Estábamos hablando de los lunes sin carne. Los lunes, los martes, los miércoles. Es difícil, porque estamos acostumbrados a tomar mucha carne, ¿no? En realidad es un día sin carne, ¿no? Se ha propuesto los lunes porque es como el día más fácil, pero es un día sin carne a la semana. Bueno, porque es el día que se cambian los hábitos. Es como cuando empieza Nochevijaya y hay un día nuevo. Sí, sí. El lunes me pongo a régimen. Exacto. El lunes dejo de fumar. El lunes, todo en los lunes, todo pasa. Bueno, ¿qué beneficios puede tener el no tomar carne? Como es saludable, disminuye el riesgo cardiovascular hasta un 30% aproximadamente, 20% el cáncer. A nivel del ganado, pues oye, maltratamos muchísimo menos a los animales. Yo reconozco que no soy ni vegetariano ni vegano, soy un poco canalla porque a mí me gusta mucho la carne. Pero sí me gustaría, yo tengo animales, yo tengo un gato y sí me gustaría romper una lanza con el tema de ser vegano. ¿Cuántos días habría que tomar carne entonces a la semana? Realmente no se necesita tomar carne. Tú puedes suplirlo con cereal y legumbre o puedes suplirlo con tofu. ¿Pero no crees que la gente identifica mucho la proteína animal con la energía? Sí, sí. Y hay gente, además mucha gente ahora pensando, yo creo que si no como carne voy a estar débil. Bueno, y esos regímenes de que las dietas de proteína que todo el mundo abusa muchísimo, que era carne, pescado, marisco, carne, pescado, marisco, que solo se come eso. Sí. Eso tendría que, eso... Eso es una burrada. Es que realmente los macronutrientes se necesitan, depende de tu actividad física. O sea, el carbohidrato no es malo. Es malo si te cebas demasiado de carbohidrato y no haces actividad física. Es como meter gasolina al coche y dejarlo en el garaje. No lo vas a mover, no lo gastas. Es absurdo. No tiene lógica. Pero el coche no engorda. ¿Cuántas veces coméis carne a la semana? Yo muy comisa. Sinceramente, ¿no? Sí, no, sí, no. Aquí para mentir no estamos. Vale, tres o cuatro, así, porque me encanta la carne. ¿Tres o cuatro? Sí, tres o cuatro. Ya, ya, lo sé, lo sé. Hoy es lunes, hoy es lunes santo. Bueno, tú estás fatal, yo todos los días, ¿eh? Yo muy poquita, yo entre ninguna y una. Ah, ¿y tú, Manu? Yo, te voy a confesar, proteína animal en casi todas las comidas, de uno u otro tipo. Pues tampoco puedes. Lo único, la carne roja, así que la he reducido. Pero proteína animal, ¿qué es para ti? Carne de todo tipo, pollo, pescado, huevos, todo. Entre todo eso, prácticamente todas las comidas. Bueno, más, ¿no? Pero la carne roja, que yo antes era muy, claro, soy vasco y soy muy de chuletón, y ahora la he reducido muchísimo, muchísimo. Vale, y si no comemos carne, para la señora que nos está viendo, ¿qué podemos comer? ¿Legumbres? Podemos combinar legumbres con cereales, podemos tomar frutos secos, podemos tomar tofu, que hay dietas, o sea... ¿Quinoa? ¿La quinoa, por ejemplo? Sí, eso es que la quinoa es más cara, entonces puede ser un hándicap para determinadas familias. Pero podemos tomar avena, podemos combinar... Oye, la gente... Pero eso explícalo, porque a la gente le interesará. Sí, y lo de los cereales también, cuando yo... Claro, es que a nivel de aminoácidos, si solo tomas legumbres o solo tomas, por ejemplo, cereales, te faltan aminoácidos clave, que son esenciales. Entonces, la combinación consigue que sea una proteína completa como la de la animal. Entonces, por eso es la combinación. Y para el mono, para la gente que tenga mucho mono de cosas así, que se llama carnívoro y tal, hay unos engañabobos estupendos. Por ejemplo, las hamburguesas de soja son espectaculares, dan el pego completamente y son buenísimas. Bueno, pero una hamburguesita a la semana... Bueno, pero si quieres otra a la semana, te la haces de soja o de quinoa. Y ya está, está buenísima. De seitan, de seitan están muy buenas. ¿Y de seitan? ¿De seitan? ¿De seitan? Seitan es gluten de trigo. Sí, es gluten de trigo. O tofu para las ensaladas, que es una especie de leche cuajada de soja, está muy buena. Está malísimo el tofu. Bueno, vamos a la pregunta. Está muy bueno, de verdad. ¿Cuántos días a la semana puedo tomar carne? ¿Cuántos días a la semana puedo tomar carne? Una. Porque voy a tomar carne. Dependiendo. Me encanta. Yo también tomo todos los días. Yo tomo carne y ceno pescado. Y no es lo ideal, porque realmente, según los estudios, dice que tu esperanza de vida es menor, más riesgo cardiovascular, pero bueno, lo compreso con ejercicio físico. Ah, claro, es que el ejercicio físico también es importantísimo. Yo lo compenso con que ya he llegado hasta aquí, me importa un pito, la verdad. ¿El qué? Que tampoco quiero vivir 100 años. Yo quiero vivir 120. ¿Sí? Sí. Qué aburricción, qué aburricción tan grande. El ejercicio físico es uno de los factores determinantes a la hora de llevar una vida sana. Es fundamental, además, saber qué tipo de deporte nos viene bien y se ajusta a nosotros, porque una mañana te levantas estresada y tienes el ejercicio, porque no te vale cualquier ejercicio, es que esto también tiene su estudio. Sí, bueno, según tu estado de ánimo tienes un ejercicio u otro. Yo hoy no sabría cuál hacer. Vamos a ver. Imagina poder entrenar según tu estado de ánimo. Hoy os vamos a dar unos pequeños tips para poder hacer ejercicio aunque estés enfadado. Y por ahí empezamos. Imagina un día que esté resentido con el mundo. Qué mejor manera de quemar calorías que haciendo kickboxing o haciendo spinning. Dos prácticas que al acabar nos habrán quitado cualquier enfado que tengamos en ti. Si estamos estresados nos ponemos los cascos y escuchamos un poco de música y a correr el running. Es uno de los mejores ejercicios para desestresar. Si estamos cansados encontramos dos clásicos. El yoga. Y una práctica legendaria. El tai chi. Si estamos tristes lo mejor que podemos hacer es algo relacionado con el baile. Y si buscamos un entrenamiento que tenga esta disciplina podemos practicar zumba. Y si estamos felices como esperamos que os encontréis siempre es el momento de arriesgar con un deporte nuevo. En este caso podemos practicar la escalada. Uno de los deportes más completos para coger fuerza en extremidades. José Miguel, ¿cómo es eso? Depende de cómo estés, ¿te vale un ejercicio o te vale otro? Bueno, en realidad hacer el ejercicio en medicina y te vale cualquiera. Pero es verdad que se puede adaptar mejor a tu estado de ánimo según te levantes por la mañana. Un lunes como hoy, que estamos como estamos, deprimidísimos pero encantados de estar aquí. Sin ganas de nada. Perdona, encantado de estar aquí. Sí, eso es verdad. Pero de lunes. En realidad es que la ventaja del ejercicio es que segregas endorfinas, que es la hormona del placer. Entonces te estás chutando de manera endógena. Es la mejor duda que existe. De hecho es adictiva. Las endorfinas se pueden generar de diferentes maneras. Con competición, con ejercicios aeróbicos de larga duración, con ejercicios de alta intensidad y baja duración. Pero ponte un ejemplo. Claro, es que no me entero. Por ejemplo, carrera suave en el parque, 45 minutos es una hora. ¿45 minutos de carrera suave? Bueno, opción uno. Tengo que nacer de nuevo yo para correr 45 minutos en el parque. Opción uno. Con la de cosas que hay en la vida que hace. Para segregar endorfinas necesitas varios componentes. Una es larga distancia o larga duración. Otra es corta duración. Y muy intenso. A mí lo corto e intenso me gusta, la verdad. Y para la tristeza, que también es importante. Bueno, para la tristeza realmente actividades coreográficas como zumba o bailes son interesantes. Sobre todo con gente, colectivas. También es interesante salir al aire libre. Actividades sin naturaleza, con sol. ¿Y te puede cambiar el estado de ánimo? O sea, tú decides hacer zumba, tú te levantas triste, te metes en una clase de zumba y luego te sientes. Y de ahí, ¿qué pasa? Que sales de la clase de zumba y tu vida es otra. Es como una ducha para el alma. O sea, igual que tú duchas... No, pero lo mejor yo le digo, para el mal de amores, una ducha para el alma. Yo me voy a tatuar esa frase, una ducha para el alma. Para el mal de amores nos sugieren puente y no para caídas. No, esto es ya porque no. Yo para el mal de amores haría algo como boxeo o lanzamiento de jovalitos. Pero boxeo iría más para pensar en el otro. Boxeo iría más para el enfado. Para lo que dice Isabel, pues realmente el tema de el mal de amores son actividades que no piensas más que en eso. El miedo que tienes es que te invita a pensar en que... Es bueno que lo cuentes. Es bueno que lo sepáis, que el mal de amores es, claro, algo que te distraiga. Porque en el mal de amores lo que hacemos es meternos en la cama y taparnos la cama. Y comer chocolate. Y esa combinación es horrible. No, no, no. También. Y bueno, pues después del mal de amores creo que no hay nada más. Porque yo creo que no veo que te puede pasar. No hay nada más allá. No, yo creo que la tristeza, por muchos motivos, yo tengo en casa una selección de música que me da subidón. Además el listado se llama así, subidón. Y son sobre todo canciones como disco de los 80 y así de los 90, que me cambian el estado de mi modo radicalmente. Me pongo a bailar por casa y se me pasa la tristeza. Claro, no hay tristeza que pueda subsistir, coexistir con una disco diva. No hay manera. Las actividades coreográficas con música son muy interesantes en el caso de tristeza. José Miguel, muchas gracias por estar una semana más aquí con nosotros. Te esperamos la que viene para que nos cuentes todas estas cosas tan interesantes y tan buenas. Sí, sí, que nos vienen tan bien. Gracias a vosotros. Gracias. Bueno, lo vemos.